Bueno, estoy contento por lo que se está haciendo en la Champions, yo creo que gracias a los compañeros también, ojalá que me puedan seguir ayudando y podamos seguir adelante con eso. ¿Personalmente habría revanchas? ¿Qué es lo que no lo voy a decir? Yo nunca veo revanchas en ningún momento, veo como todo como oportunidades para mejorar cada día, para hacer las cosas mejor y así trato de afrontar las cosas.